La oficina regional del Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia en la zona sur tiene sus instalaciones en una propiedad que les fue donada por el Instituto Costarricense sobre Drogas. El terreno se ubica camino a Pedregoso en Pérez Celedón y pertenecía a una persona que estaba vinculada a actividades ilícitas. Las instalaciones del IAFA en Pérez Celedón las tenemos gracias a un aporte del ICD, una donación que se consiguió para que se estuviera en el cantón las oficinas del IAFA con una idea primera de tener también un centro de atención a las personas con adicción que tuvieran también una instancia nocturna, un centro de recuperación o de rehabilitación. En este lugar se espera desarrollar un proyecto de atención ambulatoria a la población con problemas de alcoholismo y drogas. Sin embargo, dentro de las políticas del IAFA y del Sistema Nacional de Tratamiento está desde los 90 bien definido el papel. Entonces, en el IAFA corresponde la atención ambulatoria y si dentro de la primera visita que viene la persona que tiene sus problemas de consumo, ya sea por un consumo no moderado, por un consumo de alta cantidad de droga o de frecuencia alta, que entonces está en adicción, que está con problemas de psicología o de físicamente la droga ganándole a la persona. Para ello, se pretende contar con especialistas que brinden la atención a esas personas que lo requieren. Se le determina si requiere un tratamiento, un plan de tratamiento ambulatorio, se le continúan las citas de atención. Para un trabajo de entrevista motivacional, que es la primera incursión en la que la profesional de psicología valora junto con la persona que llega a hacer la consulta, cuáles son sus situaciones en las áreas, ya sea laboral, familiar, de amistades, que está dejando de perder, perdón, más bien perdiendo por consumo. En ese sentido, el IAFA sacó a concurso para la contratación administrativa de servicios especiales, para que diferentes profesionales los brinden. La intención es contratar servicios de personas que puedan darlo a la institución. El IAFA aprobó este tipo de modalidad para cinco cantones, entre ellos Pérez Celedón. Y dentro de eso hay varias propuestas. La que está más avanzada es la de trabajar con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, para que venga a desarrollar esas labores de tratamiento, de capacitación, en formar clínicas de cesación, en dar talleres de habilidades para el rol de parentalidad, y de desarrollar también acciones de promoción en los diferentes distritos, que no sea solamente aquí en el centro de San Isidro. En el IAFA esperan pronto contar con los profesionales correspondientes y que brinden la atención pertinente a quienes lo necesitan.